Estabas acerca de estas propuestas para fortalecer el trabajo de fiscalización y que realmente cuando se encuentran irregularidades existan sanciones. Así es, Sonia. Te decía que una de las primeras acciones que estamos proponiendo es que las auditorías de desempeño no se caen en letra muerta. De ahí provienen una serie de ajustes, sugerencias, observaciones a los distintos programas y políticas de los entes públicos y estas auditorías deberían de ser vinculantes, es decir, estas recomendaciones deberían tener un efecto preciso e inmediato sobre la manera en la que se ejercen los recursos públicos. Ese es un primer tema. El segundo tema tiene que ver con las auditorías extraordinarias. Es decir, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación hace una programación anual de dónde va a auditar, qué va a auditar, cuándo, etcétera, etcétera, también valdría la pena que la auditoría tuviera la flexibilidad y la oportunidad para responder a casos de presuntos actos de corrupción, por ejemplo. Es decir, si las auditorías pudieran hacerse, no necesariamente a petición de parte, pero sí cuando hay acontecimientos que surgen de inmediato. Por ejemplo, todos los casos de corrupción en el caso de Veracruz, en el sistema de salud y muchísimos otros deberían atenderse con mucha mayor prontitud. Incluso nosotros estamos sugiriendo que estas auditorías puedan solicitarse, por ejemplo, por la Cámara de Diputados, por un porcentaje importante, un tercio de la Cámara de Diputados, toda vez que contiene el control, en este caso del gasto y de la fiscalización, es justamente la Cámara de Diputados, o bien que pudiera ser una facultad del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción, para tratar, en todo caso, de prever o adelantarnos a presuntos actos de corrupción. Y la tercera, que también nos parece fundamental, tiene que ver con la manera en la que la Procuraduría participa en todas las investigaciones y en todas las denuncias que termina siendo la Auditoría Superior. Nada más para compartir con ustedes un dato. Aproximadamente 500 denuncias que tiene actualmente la Auditoría Superior de la Federación en la Procuraduría, por presunto mal manejo de recursos públicos, solamente el 2% terminan frente a un juez. Las demás prácticamente están durmiendo el sueño de los justos y no hay ningún trámite al respecto, que es lo que estamos diciendo en esta iniciativa, que deberíamos de poner un plazo, nosotros proponemos de 45 días, para que estas denuncias puedan sustanciarse en este plazo y que la Procuraduría General de la República les dé una especie de trato preferencial a las denuncias que hace la Auditoría Superior. Nosotros estamos convencidos que con estos tres elementos, cuando menos, y muchos otros que vendrán en este proceso de discusión, podemos afinar los instrumentos legales que debe tener el Sistema Nacional Anticorrupción para poder funcionar de manera efectiva. Clemente, sin duda, uno de los trabajos más importantes que hay en materia de revisión del gasto público, lo hace justamente la Auditoría Superior de la Federación, que está incluso mucho más avanzado de lo que sucede en los estados. Pero como mencionas, una vez que salen estos informes de la Auditoría Superior, pues prácticamente es el último paso. Incluso vemos en la página web de la Auditoría Superior los montos de acciones legales que se emprenden por estos resultados y no nos queda claro qué es lo que sucede. ¿Pero no ha afectado también, de alguna manera, un mayor involucramiento por parte de los legisladores acerca del trabajo en virtud de que la Auditoría es un órgano auxiliar del Congreso de la Unión? Sí, claro. A ver, en el caso de la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia, por cierto, hoy presidida por un jaliscenso por el diputado Mario Rodríguez, es justamente la comisión que se encarga, si se permite la expresión, de vigilar el trabajo de la Auditoría. Y la verdad es que la relación entre Auditoría y Cámara de Diputados, entendiendo que la Auditoría es efectivamente un órgano técnico auxiliar de la Cámara, funciona relativamente bien. El problema no está ahí, el problema es qué sucede después de que la Auditoría hace su trabajo. Y es justamente lo que pasa con las denuncias o con las múltiples denuncias, presuntos actos de corrupción que siguen sin castigarse. ¿Por qué? Porque la Procuraduría General de la República, digamos, no está dándole un trato o el trato que deberían merecer muchas de estas auditorías, observaciones, recomendaciones. Entonces, me parece que ahí es justo el punto fino que habría que afinar de cara al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, y sobre todo para darle, digamos, mucho más sustancia al arduo trabajo que realiza la propia Auditoría Superior. Porque, digo, para poner un ejemplo muy claro de esto que no pasa, está la estafa maestra, ¿no? Esta investigación que surge justamente de las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación, que luego con solicitudes de información vía transparencia se documenta claramente cómo se triangularan recursos, pero pues salvo esta reciente comparecencia de Rosario Robles, no ha habido nada más que permita que se sancione estas faltas tan delicadas en el uso de los recursos públicos. Exactamente, Sonia, hay un vacío entre lo que encuentra la Auditoría, lo que es del dominio público, la información que se tiene, el estafa maestro, por supuesto, es una muestra muy elocuente de ello, y cuáles de estas cosas se traducen efectivamente en acciones legales para sancionar. Pues eso no sucede. Hoy sabemos, gracias a la investigación periodística, pero también gracias al trabajo que ha hecho la Auditoría, todas las anomalías que hay en torno a la llamada de estafa maestro, sin embargo, las sanciones son todavía menores en función del tamaño del desfalco al erario público. Y esta falta de acciones permite casos, tenemos por ejemplo el de Jalisco, que llegó a acumular 17 mil millones de pesos en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, sin que se aclararan. Así es, Sonia, a lo largo y ancho del país hay muchísima información en torno a presuntos malos manejos administrativos, desvío de recursos que no se sancionan, que la auditoría, aún con todas las limitaciones que pueda tener, porque auditar prácticamente hoy todos los entes públicos del país, recordemos que el Sistema Nacional Anticorrupción, con sus reformas, pues le da facultades a la Auditoría Superior de la Federación, incluso para auditar a los estados, sin que necesariamente implique ciertos recursos de carácter federal, o incluso para de la mano con las propias auditorías locales intervenir en ciertos asuntos. Aún con eso, la auditoría tiene muchísima información que lamentablemente no se traduce en sanciones legales y por supuesto menos en acción penal. Clemente, ¿esta reforma en caso de aprobarse tendría aplicación hacia casos anteriores o solamente estaríamos hablando de un borrón y cuenta nueva? No, no puede haber borrón y cuenta nueva en los temas anticorrupciones. Es una discusión que se dio incluso en el propio, en el origen del Sistema Nacional Anticorrupción. Por supuesto que entraríamos a una disputa legal en casos eventuales donde se quisieran sancionar con estos elementos actos de corrupción pasados en el entendido de que también hay un principio legal de que la ley no puede ser usada en perjuicio de nadie. Sin embargo, también lo que hay en este momento son una serie de instrumentos que sí nos permitirían sancionar esos actos de corrupción. Que no se haga es otra historia. Por ejemplo, hoy la Procuraduría tiene más de 500, si no recuerdo mal el dato, más de 500 denuncias. Esas denuncias están ahí. Lo que no hay es un tiempo o un plazo perentorio para que se asciendan puntualmente estas denuncias. De tal suerte que ahí aplicaría perfectamente con los nuevos instrumentos, con esta nueva legislación, podrían seguirse percibiendo e impartiendo justicia en esos casos. ¿Hay consenso, Clemente, para que salga adelante esta reforma? Mira, la presentamos apenas el día de ayer. Tuvo un buen recibimiento de los grupos parlamentarios y es el trabajo que nosotros estamos obligados a hacer como parte del proceso legislativo. Afortunadamente, la Comisión Antiforrupción que me toca presidir es una comisión plural, es una comisión en la que hay buen ánimo de trabajo y donde la percepción generalizada que se tiene es que tenemos que avanzar en este tipo de figuras e instrumentos. Claro, el proceso legislativo, tú lo conoces, Sonia, tiene que adecuarse, tiene que trabajarse, tiene que generarse consenso, pero yo estoy convencido que podemos hacer cosas importantes como estas reformas y otras tantas que ya están en el tintero y en los archivos de la propia Comisión. Muy bien, Clemente, pues estaremos al pendiente de esta reforma, sin duda, pues para completar este procedimiento y que se sancione a quienes desvían recursos públicos. Te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, Clemente, muchas gracias. Muchas gracias, Belén, Sonia, y muchas gracias.